Muy bien, desayuné con el pichillón, güey. ¿Estarás contento? ¿Ya cambió el concepto que tenías sobre él? No. Entonces el tiempo compartido no fue suficiente. Lucho, por favor, ¿qué pretiendes? No puedo estar todo el tiempo con este troll. Tengo cosas que hacer, tengo que ir al mercado, hacer las compras para el almuerzo. Anthony, ¿por qué no acompañas a yo a más mercado y le ayudas a cargar las cosas? Me parece una excelente idea. Así pueden estar a solas y conocerse mejor. Lucho, no, no, en realidad... No se diga más, reina, que Anthony te acompañe, ¿sí? ¿Por qué me haces esto? Mamá, una ayuda nunca está de más. ¿Está bien? Está bien. Hermano, hay que echarle un poquito de chile a esta vaina porque está oxidada, porque lo brinque. Esta vaina, la puerta. Ay, 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 ay. Eh, reina, ¿y ese chivolo? No me digas que el pisado de mi hermano ya te contrató a alguien para que te ayude con los quehaceres. No, es el peor de nada de la chirle. Ah, es el flaco de la chirle. ¿Qué tal, compadre? Un Gustavo. ¿Qué tal, co? No, Gustavo no. Mi nombre es Anthony Pichilingüe. ¿Pichiqué? ¿Pichiqué? Pichilingüe, manicero. Adelante, adelante, ríanse. No, 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 pues, sobrino, ¿cómo crees que nos vamos a burlar de tu apellido? Todos lo hacen. No, no, nosotros somos bien serios, tranquilo. Menos mal. Sí, ya, ya, vamos, vamos, que tengo que hacer un montón de compras. ¡Pichilingüe, manicero! ¡Pichilingüe, manicero! Papá, ¿tú crees que Anthony llegue a ganarse a mi mamá? Creo que sí, hija. Será difícil, pero finalmente se ganará su cariño. Ya, ya me tienes la mandarina, me tienes los melones, la fruta importantísima, porque tú sabes que el 5 desayunan con fruta. Ya, tréngale, 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 eso. Muy bien, ya. A ver, también cebollita para comenzar con la sazón. Eso, no, y la cebolla, la cebolla, la cebolla, primero la cebolla, así quito, eso, eso. Acá agarra eso, la papa, la cebolla, muy bien, muy bien. Eso, eso también, va a ser bien salado. ¿Un salto, un gaso? ¡Ah! ¡Bismi, eso! El calabaza. El calabaza, apúntame, apúntame. Va a pasar todo recto, 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 cuidadito. No me aplaste la fruta. Eso, de frente tú puedes, eso, muy bien, eso. Ahí estamos. Eso, ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mientras no me aplaste las cosas, todo eso, ya. Ahí está. Ay, bonito. Cuidado, cuidado. Te estoy diciendo con cuidado, por favor. La fruta, mi verdura. Ya, 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 pon ahí, deja, ya, tranquilo. Puedes retirarte. ¿Y Shirley? Yo no sé, debe estar ocupada por ahí. Pero... ¿Puedes irte? ¿Y cómo les fue? Bien. Felizmente acompañé a tu mamá al mercado, pero no hubiese podido sola. Compró un montón de cosas. Ajá. ¿Tu padre? ¿Se fue a trabajar? Shirley, ¿te parece si salimos a dar una vuelta? Depende. Si es que mi mamá ya te quiere como mi enamorado, no. ¡No! ¡No me van a convencer! ¡Entiendan! Bueno, mi papá me dijo que los deje solos hasta que quieras a mi enamorado. Así que los dejo solos y me voy a mi cuarto. Oye, ahí me... ¡No! ¡Chirle! ¡Ven aquí! Bueno, ¿en qué le ayudo? Tengo que cansar a este troll. Tengo que hacer algo para que no regrese más. Bueno, ¿usted irá? ¿Por dónde empiezo? Bueno, mira. Necesito, por favor, que me peles las papas, que me las cortes. La calabaza también, empececitos chiquititos, bien chiquititos, menuditos. Nada de grande. La papaya, el melón, por favor. También esta de la cebollita china. También la cebolla blanca y la cebolla criolla también. Ah, la piña, por favor. Importantísimo para el jugo de mi esposo, ¿ya? Luego de todo esto, te vas y me limpias el patio, el comedor, la cocina, mi cuarto, el baño. Y te preparas una limonadita. Eso por el momento, que lo hago yo sola todos los días, ¿va? Ahí te dejo. Está bien, está bien, señora reina. Está bien, como esté ordene. ¡Gracias! Buenas. Buenas. ¿Te ayudo? No, déjalo. Déjalo solito que él puede. Muy bien, ¿ah? Después te vas a la cocina a ver el pollo. Ya debe estar listo. Sí. Tarea cumplida. Muy bien. Muy bien. ¿Lo hice bien? Perfecto. Reina, ¿ya está el almuerzo? Hola, ¿qué tal? ¿No puedo demorarme en regresar a la constructora? Yo tampoco. Tengo clases en una hora. Tranquilo, tranquilo. Muchacho, por favor, sirve. Sí. ¿No crees que ya fue suficiente? No, Shirley, por favor. Yo sirvo. Siéntate. Mamá, te estás aprovechando. Tiene que hacer méritos. Perdón, perdón. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ya te amistaste con Anthony? Sí, la verdad que estoy muy contenta que sea dierno. Anthony. Gracias. Bienvenido a la familia. Estoy encantada que estés acá conmigo. Pero tú sí sirve bien a la nomás. Y luego me lavas los platos y todo. Me dejas impecable, ¿ya? Sí. A la nomás. Sí, sí, sí. A la nomás. Ya. A la nomás. Si estás de acuerdo con el sueldo, puedes empezar mañana. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Excelente. Le diré a mi secretaria que te prepare la firma del contrato. Ok, gracias. Raquel. Sí, por favor. Prepara el contrato para la señorita de las casas. ¿Podría decir señora? Señorita, está bien. Sí. No, 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 no.